Y mire que también le informamos que detectives del sheriff de homicidios acudieron a la propiedad situada en Little Rock cerca de Pounden para poder investigar la muerte de dos hombres hispanos. Alberto Gudínez no tiene la información, vamos contigo Alberto, ya te estamos viendo, cuéntanos lo que pasó por allá. Gracias, buenas noches, un velo de misterio se ha levantado en este lugar, ya que en esta zona precisamente se encuentran los cuerpos sin vida de dos personas. El área está siendo custodiada fuertemente por elementos del departamento del Alguacil. Un verdadero misterio es lo que encierra la muerte de dos hombres encontrados en una zona desolada. La incertidumbre crece, ya que hace más de un mes tres personas desaparecieron, dos hombres y una mujer. ¿Cómo ha sido su vida desde que ellos desaparecieron? Pues, frustrante porque, y pues triste porque no los encontramos y frustrante porque la policía no nos ayuda ni los detectives. Los agentes del departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles respondieron a una llamada desesperada. Alguien encontró dos cuerpos, al parecer acribillados a tiros. Y no se descarta la posibilidad de que se trate de uno de los extraviados. Yo oí cuando llegué aquí que estaban buscando unas personas que, bueno, estaban perdidas, ¿verdad? Pero ahorita como no sabemos la identificación de la otra persona, no sabemos si esa es la persona. Pero puede ser. Es probable. Los cuerpos fueron encontrados en una casucha, en la parte de atrás de una propiedad rural de Little Rock. Una vez que el médico forense logre identificarlos, eso podría traer paz y tranquilidad a esta familia que está desesperada. Es más de un mes, a este punto nomás queremos una respuesta y qué pasó y dónde está. Es todo lo que queremos nuestra familia. En este momento, como podemos ver, acaba de llegar el médico forense para llevarse los cuerpos. Ese es mi reporte, soy Alberto Godine, reportándoles en vivo desde Little Rock. Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Alberto por la información. Gracias.